Está con nosotros Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Señor Acevedo, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Yo quisiera que precisáramos qué es primero, la imposibilidad de los industriales de llevar adelante su actividad o la de los ciudadanos de comprarlos. ¿Quién no puede producir o quién no lo puede comprar? ¿Qué es lo que primero ocurre, el huevo o la gallina? Bueno, Carlos, yo creo que lo primero que ocurre es la imposibilidad del ciudadano por comprar. Indudablemente que la caída tan importante que tiene el poder adquisitivo del venezolano evita o disminuye la demanda de los bienes y servicios de una manera importante, con lo cual los industriales no tenemos demanda suficiente para activar nuestra producción. Efectivamente, ahí yo no tengo ninguna duda que todo arranca con la crisis económica que estamos viviendo, donde los venezolanos están pagando un altísimo costo por la hiperinflación, por el problema de la organización, por el problema de calidad de vida, y eso pues ha tumbado la demanda a niveles que en la industria nos encontramos cercano o por debajo un poco del 20% de nuestra capacidad instalada. 82% se dice rápido, se dice fácil, pero 82% de la capacidad instalada de un país que podía producir lo que necesitaba y podía incluso exportar, ahora prácticamente está cerrada, está con la Santa María abajo, se dice en Venezuela. Sí, totalmente. No solamente que los que estamos vivos estamos trabajando al 20% de nuestra capacidad, como tú dices, 82% por debajo de la capacidad instalada, sino que en el año 98, para que tengamos idea, existían cerca de 13.000 empresas industriales en Venezuela y hoy en día estamos cercanas a las 3.000 empresas solamente, con lo cual tiene una caída por el número de empresas que han estado activas en Venezuela y las que quedamos activas trabajando en niveles cercanos al 20%. En 1998, usted hace referencia al momento, justo el viernes se cumplieron 21 años desde que Hugo Chávez fue elegido presidente la primera vez y comenzó todo esto que llegó hasta la Venezuela que hay hoy, con un sistema político, social y económico que en su momento previó Hugo Chávez, diseñó Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro desde el año 2013. El expropiese por parte de Hugo Chávez era común, decir, yo quiero esta empresa, yo quiero manejar esto, yo quiero... ¿Qué ha pasado con todas esas empresas que desde la Plaza Bolívar, para que tengan referencia en América Latina, desde el centro de Caracas, la sede del poder político, decía, yo quiero esa empresa, me la llevo, la compro aunque no la pague? Bueno, las consecuencias son visibles, Carlos. Tenemos más de 700 empresas del sector público y ninguna de esas empresas es productiva, ninguna de esas empresas genera rentabilidad ni paga impuestos, porque simplemente no tienen renta con la cual pagar impuestos, han generado desempleo, escasez. Hemos visto que todas esas políticas socialistas fracasaron y hoy en día tenemos un país que tiene una economía con una caída del PIB cercana del 60, 70% de lo que fue en su mejor año, un país que tiene una producción petrolera ya por debajo del millón de barriles. Dicen los expertos, cercano a los 700 mil barriles. Una industria que quedamos cerca de 3 mil empresas productivas hoy en Venezuela. Una economía con hiperinflación, ya por más de casi año y medio en hiperinflación. La hiperinflación ya pasó todo el año, este año completo y parte del año pasado. Una devaluación del dólar que si sumamos los ceros a la moneda, primero los 6 ceros y después los 5 ceros que quitó el presidente Maduro, no podríamos pronunciar la cifra del valor de ese dólar. Y bueno, los venezolanos están sufriendo las consecuencias con un salario mínimo cercano a los 3 o 4 dólares y con lo cual el venezolano está sufriendo las consecuencias de todas esas expropiaciones y toda esa mala política económica que tomó el gobierno en su momento. Se dice que hay una burbuja alrededor de quienes tienen ingresos en moneda extranjera, en dólares, en euros, que pueden comprar los productos, que pueden tener acceso a eso básico que quien cobra en bolívares, la moneda local en Venezuela, no lo puede alcanzar. Esas personas que cobran en la moneda local son las que tienen un ingreso de 4 dólares por mes, pero hay quienes no, quienes viven en esa otra Venezuela. ¿Eso se traduce en algo real, en algo que pueda apuntar a una recuperación del aparato productivo en el país? Bueno, yo creo que hay un efecto, consecuencia de las remesas que reciben los venezolanos, de algunos venezolanos que están consumiendo sus ahorros, pero como bien tú mencionas, es una parte muy pequeña de la población y con esa parte de la población no puedes recuperar la economía. Para recuperar la economía necesitamos un cambio radical en la política económica, un cambio de los líderes que manejan la política económica, una nueva política económica que permita la inversión, que genere confianza, que permita el abastecimiento, el crecimiento económico, las inversiones. Esto es un trabajo muy profundo. Lo que hay que hacer, lo que estamos viviendo hoy en día, es un leve y muy pequeña recuperación, pero todavía nos mantenemos muy por debajo de los niveles que merecemos y que deberíamos estar los venezolanos. Quien hoy camina por las calles de Caracas, de Valencia, de Lechería en el oriente del país, incluso en el estado Zulia, pueden ver unos bodegones abastecidos, unos espacios en los que tienen todos esos productos importados que necesitan y a la gente comprarlo. Precisamente ese alrededor del 15% del que hablábamos que está en esa burbuja, que tiene ingresos en dólares, en moneda extranjera, cualquiera sea. ¿Quiénes manejan esos espacios en los que pueden ofrecer productos, comprarlos fuera, llevarlos al país y tener rentabilidad en moneda dura, no en la moneda local? ¿Quiénes son los dueños de eso? Mira, yo te podría decirte, Carlos, quiénes son los dueños. Primero, son muchísimos los bodegones que se han instalado en Caracas, Valencia, como tú dices, hasta Maracaibo. Segundo, pues no tenemos capacidad de saber quiénes son los dueños. Pero sí nos preocupa el sector industrial que la mayoría de los productos que ahí se comercializan no cumplen con la legislación que los industriales estamos obligados a realizar. Son productos que muchas veces no tienen el CPE o el permiso de sanidad respectivo. Son traídos muchos de ellos puerta a puerta, sin cumplir con las regulaciones y con todo el proceso en el cual los industriales estamos considerados y tenemos que acatar. Y eso se podría ver como una competencia desleal para el sector industrial, que es el generador de empleo, que es el que genera fuentes de empleo a los pueblos venezolanos y es la manera con la cual podemos empezar a recuperar la economía venezolana. Entonces, más allá de quiénes son los dueños, que yo no los conozco, ni te podría suministrar esa información, yo creo que eso no es una política económica que va a sacar el país adelante. Eso es un paño caliente que permite que haya cierto abastecimiento, pero definitivamente, si queremos cambiar Venezuela, si queremos que Venezuela salga adelante, y sobre todo, que los venezolanos tengan calidad de vida, tenemos que cambiar la política económica que tiene el gobierno, tenemos que cambiar los actores que hacen política económica y transformar el país en un país productivo, un país que genere empleo, que genere industria y que genere bienestar a la sociedad venezolana. ¿Y es posible en este momento hacerlo sin que haya un cambio político? Carlos, yo lo veo muy difícil. Yo no digo que es imposible, porque yo creo que en la vida todo es posible, pero para mí yo veo muy difícil que este gobierno logre generar las condiciones necesarias para disparar la economía venezolana, para ver crecimiento de 8, 10, 12% en la economía, para ver la reactivación del sector petrolero y volver a los 2 millones de barriles de producción diaria. Yo veo muy complicado porque se ha perdido uno de los ingredientes más importantes que es la confianza, la confianza en el inversionista, la confianza en el sistema judicial que va a funcionar de manera correcta, que mi inversión va a ser respetada, como consecuencia de todas esas apropiaciones que antes preguntaba, como consecuencia de las arbitrariedades que hemos visto los últimos años por diferentes organismos, como consecuencia de la voracidad fiscal que estamos sufriendo hoy en día los industriales, donde las alcaldías colocan los impuestos que quieren y las tasas de patentes pasaron desde el 0,3 por mil al 3%, donde se ha hecho inviable la producción de riqueza y la generación de empleo. Yo veo muy complicado y muy cuesta arriba que esto se pueda realizar si no hay un cambio en los actores políticos que hoy en día están conduciendo la política económica en Venezuela. El régimen del subsidio en Venezuela era muy común. Es poco lo que se pagaba por los servicios públicos, subsidiada la gasolina, la más barata del mundo, el respaldo a los empresarios, al transporte, por ejemplo, y ahora no es viable, no se ve posible, los industriales no tienen esa posibilidad de seguir con su actividad. ¿Eso querría decir que el Estado venezolano, el que fue el papá Estado que protegía a sus hijos, está quebrado? Totalmente, y lo estás viendo en el día a día, la consecuencia de esos subsidios irracionales que ocurrieron en la Venezuela, pues te demuestra hoy en día que tienes estaciones de gasolina con colas de hasta 8 horas en Estado Zulia, en Maracaibo, vemos colas de 8 horas, de 10 horas para echar gasolina, en Mérida, en San Cristóbal, en la frontera vemos colas de días para poder echar gasolina, hoy en Caracas estamos viendo nuevamente colas en las estaciones de gasolina, no son colas de 8 horas pero son colas largas que hay que esperar para echar gasolina, estamos viendo cortes recurrentes de luz en Caracas y en diferentes estados, vemos como Maracaibo ya no tiene cortes de luz sino que de vez en cuando tiene luz porque pasan más horas sin luz que con luz en el Estado Zulia, eso es consecuencia de esos subsidios y esos precios irracionales que aún se mantienen que es lo grave, hoy en día la gasolina no es la más barata del mundo porque no la cobran, es regalada, no hay precio de la gasolina que con la nueva reconversión monetaria pueda ser fijado en las estaciones de gasolina con lo cual cuando tú echas gasolina decide si le das una propina o no al bombero pero la gasolina te va a estar regalando el Estado venezolano, eso no es sano para ninguna sociedad, no es sano para la economía y las consecuencias de esas estamos pagando los venezolanos con hiperinflación y con una calidad de vida que se deteriora día a día. La gasolina por supuesto detiene la posibilidad del transporte pero la productividad de quienes aún se mantienen en Venezuela luchando por tener en pie sus industrias aunque sea con un 18% de su capacidad requieren de servicios requieren de agua para manejar su materia prima requieren de luz para que las plantas puedan funcionar las plantas productoras digo y eso tampoco está ocurriendo usted lo decía en el estado Zulia en el extremo occidente en la región de la Guajira cerca de Colombia hay 6 horas de luz y 18 de oscuridad entonces sin esos servicios aunque sean regalados ¿cómo pueden subsistir? No, no hay manera lo que estamos viviendo es que somos un país que no tiene competitividad para poder exportar donde las empresas que están trabajando al 20% sufren cuando ese 20% ocurre en el momento de producción en el mismo momento que se nos va la luz o que no hay el servicio que necesitamos servicios públicos en ese momento no están funcionando y simplemente las empresas están sobreviviendo pero el sector industrial no está para sobrevivir el sector industrial está creado para producir para generar bienestar para generar fuentes de empleo para generar bienestar a sus trabajadores y para generar economía y esa economía se traduce en bienestar por una sociedad y progreso para un país eso no lo estamos viviendo en Venezuela hoy como consecuencia de las malas políticas económicas y el deterioro de los servicios públicos que ya hoy en día son tan visibles y tan claros que nadie tiene duda que están fallando y colapsando prácticamente y los venezolanos estamos pagando las consecuencias de ese deterioro se cierra otro año otro año en esta oscuridad y hablo literalmente pero también esto ocurre en tiempos de navidad de esperanza de pedir si como todos los venezolanos quisiéramos pudiera establecerse una política de cualquier forma ¿cuánto tiempo cree usted le tomaría a Venezuela volver a ese momento de productividad de eficiencia de eficacia y de que todo lo que necesita el país para funcionar se haga allí e incluso más adelante quede para que haya una exportación y volver a ser ese referente en cuanto a la producción de bienes y servicios Mira Carlos es una pregunta bastante compleja a los economistas unos dicen que va a ser en un plazo de tres años que va a ser muy rápido otros hablan que puede tardarnos diez años volver a lo que Venezuela fue en el pasado pero yo creo que lo más importante es el inicio de ese camino yo creo que el día siguiente al cual Venezuela empiece a reconstruirse tengamos las políticas económicas adecuadas y los venezolanos empecemos a sentir la mejora y la generación de bienestar para la población de riqueza de nuevas inversiones de nuevas empresas los venezolanos vamos a empezar a disfrutar y a sentir el placer de volver a ser lo que fuimos de volver a disfrutar un país normal porque los venezolanos tenemos derecho tenemos el derecho a tener un país normal un país donde haya empleo donde ese empleo sea bien remunerado donde la calidad de vida no dependa solamente si me alcanza para comer o no comer yo siempre digo que la vida no se traduce en comer la vida se traduce en comer en vestirse en recreación esparcimiento educación salud el día que los venezolanos recuperemos todos esos derechos que tenemos los venezolanos vamos a entender que estamos en el camino correcto y vamos a sentir que ese es el camino que hay que empujar y que para esa dirección tenemos que remar todos son dos años o son siete años yo creo que eso no es lo importante lo importante es empezar en la dirección correcta lo importante es generar el cambio necesario para el país y empezar a tomar las políticas económicas adecuadas que permitan la recuperación del país la generación de riqueza generación de empleo y bienestar para todos los venezolanos y el momento de volver a esa realidad para valorarla y mantenerla gracias Francisco Acevedo vicepresidente de Conindustria por haber estado con nosotros muchas gracias Carlos por tu invitación feliz tarde